Palermo, Palermo va al arco Martín Palermo va al arco Le va a pegar Ridwan En este partido Despedida De Martín Palermo Dos a dos el encuentro Una ovación más en toda la noche Justamente él que ha marcado tantos goles Ahora se vise de arquero Pero el ADN vise goleador Le va a pegar Ridwan El hijo del loco Mirá todo esto Le muestra Palermo la tribuna Le va a pegar el file de Palermo Palermo le muestra la tribuna La tentación a Palermo Señoras y señores Qué noche Especial, distinta, diferente, emotiva, vibrante Ridwan Gol El equipo con casaca blanca Señores y señores Despedida De Martín Palermo Un extraordinario goleador Martín Palermo Una leyenda